muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos otra vez con la derby fdx y vamos a probar un escape que me ha llegado que es un escape metra kit que en teoría es un pelín más gordo que el de serie porque ya visteis que el otro día montamos el cilindro de 70 de guilardoni así que vamos a cambiar el escape a ver si conseguimos sacar un pelín más de rendimiento ya que con este escape va bien pero va un poco estrangulada vamos a abrir la caja ok esto es el escape es un escape de la época como veis no es un escape muy moderno pero esto es lo que lo que se ponía a estas motos y ahora lo vamos a comparar con el de serie ya vais a ver que la panza de aquí es un pelín más gorda y casi seguro que irá mejor con él con el 70 guilardoni vamos a abrir esta bolsita a ver qué hay aquí dentro hostia puta esto tiene más años son tres pelatinas metra kit y una de cluver esto no había visto nunca esta marca cluver bueno aquí tenemos los dos escapes vale y ahora os voy a enseñar la diferencia que hay entre uno y otro y en primer lugar que es lo que match aprecia es el grosor de la panza que en este caso en el metra kit en el punto más gordo tenemos unos 28 centímetros de diámetro y el de serie tiene un diámetro de 23 vale hay una diferencia de 5 centímetros y ahora vamos a ver otra diferencia que es la longitud se mide de por el centro 76 supongo que aquí dentro acaba el cono no tengo ni idea pero mide 95 centímetros en realidad es bastante largo este escape y este de aquí tenemos una longitud aproximada no es una cosa precisa lo que estoy haciendo ahora mismo pero ya se aprecia que es bastante más corto mide 78 centímetros hay una diferencia bastante notable en la longitud del escape se aprecia a simple vista bueno y por último también os voy a enseñar la diferencia que hay de salida que en el metra kit tenemos 21,87 que son casi 22 milímetros y el de serie tenemos un agujero de 14 milímetros así que nada vamos a ir a probarlo y en teoría tiene que hacer bastante más bueno ya que es más corto y más gordo así como son los escapes de competición bueno lo que pasa a continuación como veis para sujetarlo necesita la placa original esto irá más o menos así pero no me gusta como queda estéticamente porque claro la placa es muy grande y va a quedar todo el cacho este colgando bueno lo que voy a hacer es como esta me marca la distancia entre agujeros voy a marcarlo encima de esta platina y así ya tengo la medida perfecta bueno como veis aquí el tubo es redondo vale y para esquivarlo hay que poner un casquillo vale y luego la chapa de esta manera podemos esquivar la curvatura del tubo y no va a desviar la chapa porque si yo lo pongo sin el casquillo lo que ocurre es que me queda la chapa con ángulo abierto vale necesito que me quede plano bueno ya tenemos el escape montado así que vamos a ver como suena y como rinde no sé si es lo vales a creer pero hace menos ruido que el de serie yo no sé si es que el de serie tenía ya la estopa muy jodida pero este suena bastante más fino y ya os digo más silencioso que el de serie es precisamente lo que estaba esperando de este silenciador tan ancho que fuera un pelín más silencioso que el de serie bueno ahora solo queda ir a probarla y ver si realmente este escape funciona mejor que el de serie teniendo en cuenta que lleva un cilindro de 70 centímetros cúbicos así que nada me voy a poner el casco voy a calentar un poco el cilindro y luego le voy a dar un poco de caña a ver como reacciona bueno he venido a este lugar a probarla que es un lugar poco transitado y también he notado una cosa mientras venía hacia aquí que el escape original tenía fuerza abajo luego en medios perdía y luego tenía un poco más de fuerza en llegando a las 8000 vueltas con este escape sobrepasa las 8000 vueltas y llega hasta las 10.000 y desde abajo hasta las 7.000 no tienes casi fuerza pero luego de 7 a 10 es una barbaridad la fuerza que saca como os decía con el escape de serie no pasaba de 8000 y con este escape sobrepasa yo creo que llega a las 10.500 no me he fijado muy bien pero llega sobre las 10.500 bueno ahora voy a dar una vuelta con ella para que veáis como funciona pero ya vais a ver la diferencia que la fuerza la saca de 8 a 10 es una brutalidad los altos que tiene este escape y lo que pasa es que claro la fuerza la tiene en punto de revoluciones altas y esto va a dañar muchísimo lo que es el motor porque te pide que que vayas a altísimas vueltas esto es el contra que tiene este escape en cámara parecerá que hace mucho ruido pero en realidad hace un ruido bastante fino y bastante suave la marcha que más potencia saca ahora mismo es la segunda que es una bestialidad fijaos ya habéis visto lo ha tardado en llegar a 55 km por hora voy a hacer otra prueba esta vez saldré desde cero no sé vosotros pero hay una diferencia brutal al escape de serie a este escape que es más gordo tienen unos altos que es una brutalidad otra cosa buena que tiene es que si vas entre 2.000 y 4.000 vueltas la moto es súper silenciosa y Bueno, qué legal, estoy encantadísimo con la compra Este escape los hay en Wallapop por unos 50 euros, súper baratos Son de antiguos stocks De hecho, del que le compré, le quedaban unos cuantos igual que este Y ya os lo digo, encantado por el precio que tiene La moto ha dado un salto brutal de potencia Bueno, yo voy a ir tirando hacia casa Y si os ha gustado el vídeo, dadle like Suscribíos, que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.